El cese de la señal analógica es una realidad. Es hora de dar el salto a la televisión digital terrestre, TDT. Tú mismo te puedes conectar. Para disfrutar de la señal gratuita en alta definición, solo debes seguir estos pasos. Si tu televisor fue comprado después del 2015, es probable que solo necesites una antena UHF, que conectarás directamente al televisor. Si tu televisor fue comprado antes del 2015, seguramente deberás usar un decodificador TDT y una antena UHF, los cuales son muy fáciles de instalar. Recuerda, la señal analógica ya no servirá, pero puedes disfrutar de la TDT en Putumayo, Caquetá, Baupés, Guainía, Amazonas, Guaviare y en El Huila, en los municipios de Acevedo, Oporapa, Salado Blanco, Suaza, Tarqui y Guadalupe. Para saber más, ingresa a www.actualizatepdt.gov.co y conoce todo sobre tu señal TDT.